Están diciendo ahí, están diciendo ahí que esto es una cosa de 10 años. 10 años a lo mejor dura demasiado este delincuente suelto. Yo creo que el ayuntamiento de Vigo, de un modo u otro, tendría que tomar cartas en el asunto, ¿no? Alcalde Abel Caballero de Vigo. Bueno, bueno, a mí no me metan líos. Bastante tengo yo con preparar las luces de las próximas navidades. Ya, ya las está preparando. 6 millones de trillones de bombillas tenemos ya compradas para el árbol. Madre mía. Se va a poder virvigo... Virvigo. 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 Se va a poder virvigo desde la Estación Espacial Internacional Mir. Ya, pero es que sus conciudadanos están empezando a mosquearse mucho con el señor este. La cosa puede acabar mal, ¿eh? ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con ciudadanos? Madre mía. ¿Prohíbo los palillos en vivo? ¿Cómo nos quitamos entonces las fibras de carne de los dientes? Los paluegos. ¿Cómo? Es que ustedes lo ven todo muy fácil. Como John Lennon. John Lennon que decía eso de... Imagine all the people living life in peace. Y claro, imagine podemos imaginar todos. Lo verdaderamente dificultor es ser alcalde. Mayor. Claro. Mayor de Vigo. Pongo usted a John Lennon de alcalde. ¿Qué más quisiera yo? Y él. Bueno, muchas gracias por darnos su punto de vista. Esperemos que su señor deje de rayar coches por el bien de su ciudad. Bueno, señor, no sabemos. Teniendo en cuenta que don José es gallego, pues a lo mejor deja de hacerlo. O a lo mejor no. Como los pimientos de padrón. Que unos pican y otros no. ¡Vivo, amigo!